Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el parlamento en esta oportunidad una conversación muy importante que nos hará entender precisamente las dimensiones de la nueva realidad latinoamericana y un contexto en el que nicaragua precisamente se perfila con un liderazgo muy importante dentro del proceso revolucionario que vive en nuestro país nuestra sociedad hoy estaremos conociendo pues precisamente la importancia de la unidad y la resistencia de los pueblos latinoamericanos frente a las agresiones imperiales para hablar de este tema tan importante e enriquecedor para nuestro país para nuestra audiencia pues hoy se encuentra con nosotros el compañero freddy franco quien es escritor latino americanista pero además docente universitario líder sindical y diputado ante la asamblea nacional compañero franco bienvenido muchas gracias por su tiempo y compartir con nuestra audiencia pues toda esta información bueno siempre que hablamos de latinoamérica entendemos una realidad bastante dispersa a pesar de tener mucho en común entre los pueblos detrás de esa dinámica como nos entendemos y cómo se enmarca nicaragua dentro de un proceso de búsqueda de la libertad y de construcción de una sociedad más justa si nicaragua en su revolución su gobierno encabezado por el mandante daniel es un ejemplo en américa latina y el caribe incluso en el mundo en la lucha contra la pobreza en la lucha contra el neoliberalismo y en este contexto actual en la lucha contra el coronavirus y también contra el virus de la maldad porque efectivamente los que no desean el bien de nicaragua quisieron usar el tema un tema muy sensible de vida de salud que un tema mundial no es de nicaragua para manipular para desinformar para mentir pero el modelo que hay en nicaragua rápidamente logró controlar la situación del virus entonces nicaragua es un país que ha sabido manejar como ya sabemos el cuido de la salud el cuido de la vida y el cuido de la vida en el sentido social en el sentido económico en la vida institucional estamos funcionando con normalidad verdad y hemos sabido también adaptar de acuerdo a las características de los sectores una estrategia correcta que permita el funcionamiento del país el avance del país eso incluye el sistema de educación que hemos planteado digamos estrategias muy creativas para que no se pierda el año escolar que los jóvenes que los niños estén en clase y ya estamos ya estamos iniciando el segundo semestre claro en todos los niveles educativos y hay muchos avances que se están conquistando como ya sabemos en el sistema educativo nicaragüense entonces nicaragua en el contexto latinoamericano y caribeño es un ejemplo en todos estos aspectos y la pandemia ha venido a desnudar digamos las realidades que se pusieron los años 80 en américa latina y el caribe es decir nosotros padecemos 40 años de neoliberalismo en américa latina y el caribe que ha hecho más pobre más más desigual a américa latina américa latina es una de las regiones más desiguales del mundo con altos niveles de pobreza y por eso es que entró en crisis a partir del 2018 el modelo neoliberal en américa latina con el triunfo de la revolución bolivariana a partir de la revolución bolivariana se produce un gran auge de las luchas políticas y sociales triunfos electorales de sectores progresistas que comenzaron digamos a revertir en muchos países las políticas neoliberales y ahí se destaca a uruguay se destaca brasil con lula verdad se destaca la revolución bolivariana precisamente que triunfó a finales del año 2008 verdad y entonces esa lucha ha producido efectos importantes en el avance de muchos países pero también la resistencia a esas políticas neoliberales porque digamos todo el triunfo progresista en américa latina a partir del 2008 es un triunfo contra sobre todas las políticas neoliberales contra las políticas imperiales que se comenzaron a implementar con fuerza en los años 80 digamos con estas políticas neoliberales que fueron llegando a nuestros países se comenzaron a privatizar muchos sectores sociales se comenzó a afectar el empleo y se fue construyendo y profundizando la desigualdad la pobreza en américa latina entonces un periodo fuerte en américa latina que producto de ese cuestionamiento al neoliberalismo es que se producen digamos triunfos progresistas en distintos países incluido nicaragua nosotros llegamos al gobierno en el 2007 y en estos 12 13 años hemos estado avanzando de manera importante no en la lucha contra la pobreza y en el avance progresista de nicaragua pero también frente ese avance progresista de los sectores políticos progresistas los sectores sociales progresistas comenzó la ofensiva del imperio y comenzó la ofensiva bajo distintas modalidades de golpe de estado o sea que al no poder poder al no poder vencer a los sectores políticos progresistas los sectores sociales progresistas por la vía electoral comenzó a usar métodos de los métodos correctos lo que se llama james char habla de los golpes suaves que no son tan suaves pues son métodos duros violentos terroristas como lo que pasó en honduras verdad otros métodos como el que le pasó a lula a díma díma dulce y el mismo lula pues porque lula digamos fue enjuiciado injustamente para evitar que él ganara las elecciones recientes en brasil y allí le consulta a partir de una realidad bastante importante de cada ganada se conoce por el banco mundial por el bid es decir la celac y esto es en el ámbito económico porque si viéramos los índices de gini pues la realidad sería distinta a veces discrepo con algunas medidas respecto al pib y versus el desarrollo humano que no se cuantifica de la misma manera sin embargo le consultó a partir de esos cambios que usted ha mencionado honduras paraguay brasil todos movidos mediante golpes de estado uno obviamente más rústicos que otros como lo que hemos visto en toda la dictadura de américa latina militares directamente pero después lo vimos nuevo reeditarse en bolivia cómo entendemos esas actividades criminales que están ahí como una realidad latente para los movimientos progresistas para los partidos progresistas para las organizaciones políticos progresistas de la región bueno ahí hay un reto ya sabemos que precisamente cuando hay avance de los pueblos el imperio y sus y sus y sus sectores digamos pelele articulan estrategias no para detener esos avances pero tenemos que reconocer que ese avance no sólo fue lo económico en muchos países elmer hubo avance importante en lo social en venezuela en el mismo ecuador verdad que que al final hoy vive una tragedia una tragedia por la traición y por entregarse a los intereses que combatió precisamente la revolución ciudadana encabezada por el compañero correa entonces lo que pasó lo que pasó contra evo morales evo morales desarrolló de manera importante transformaciones sociales no sólo económica cambió el rostro social de bolivia reivindicó de derechos históricos los trabajadores de los campesinos de los indígenas e incluso se habla de que una de las redes hospitales más importantes de américa del sur la creo evo morales en un poco en corto tiempo así como nosotros estamos avanzando mucho en el sistema de salud nicaragüense entonces frente a esos avances que incluso en algunos países implicó desprivatizar o recuperar recursos que habían sido entregados a capital foráneo acá las transnacionales y si comenzaron a ser recuperados para beneficio precisamente de los pueblos y eso pasó en bolivia verdad en algún sentido también en ecuador también en venezuela precisamente nacionalizar el petróleo para beneficio de todo el pueblo bolivariano de venezuela un dólar por barril por casi un dólar por barril se quedaban hasta antes de la revolución entonces todo ese saqueo de los recursos del petróleo y de otros recursos en distintos países del mundo hace de que se articule una estrategia imperialista que siente que su que su llamado patio trasero definido desde hace rato por los estados unidos en su lógica imperial se le sale se le va saliendo de la mano incluso aún con el golpe con eso golpe ahí está la resistencia del pueblo boliviano ahí está la resistencia de evo de los indígenas los trabajadores del movimiento socialismo en bolivia incluso están maniobrando porque pese a la represión pese al golpe pesto pese a todas las medidas de persecución la fuerza política más votada más con mayor apoyo mayoritario es el más entonces ellos ahorita hay una lucha fuerte en bolivia contra el golpe por la democracia verdad porque estábamos se programaron inicialmente las elecciones para el 6 de septiembre lo que han planteado posponer las elecciones para otra fecha lo que no admiten es el liderazgo del más en la encuesta y creo que ese es el fondo el problema ellos quieren ganar tiempo hacer tácticas seguir reprimiendo para que no triunfe esa fuerza progresista que demostró que un poco tiempo en una década más o menos logró sacar de la avanzar de manera importante en la lucha contra la pobreza recuperar los bienes nacionales reivindicar derechos históricos sociales y culturales del pueblo boliviano y está la lucha y ahí está la lucha de los revolucionarios ecuatorianos precisamente se han desnudado frente al avance y la se lo proscribieron prohibieron al movimiento de la revolución ciudadana porque precisamente tienen temor también que se produzca un triunfo de esa fuerza en las próximas elecciones y además proscribieron al compañero correa es decir es perseguido el creo que el término correcto sería perseguido político sin embargo con esos eufemismos que utiliza los golpistas en toda la región este lo criminal no es decir criminalizaron mucha se criminalizaron la lucha social y política hay una criminalización verdad y esa empresa jurídico es decir es institucional la persecución que están haciendo contra pero eso eso expresa también el el temor que tienen las clases oligárquicas por el avance de los sectores progresistas y eso tenemos que destacar que pese a esos golpes los pueblos están ahí las fuerzas progresistas están resistiendo y ahora efectivamente también se ha demostrado con el contexto de la pandemia digamos toda la inoperancia todo toda esa secuela negativa que implicó la privatización de la salud en américa latina y el caribe entonces ahí se ven las consecuencias y digamos en la inmensa mayoría de los países de américa latina no sea incluso en los mismos estados unidos no se ha sabido enfrentar el coronavirus porque precisamente estaba debilitado el sistema de salud estaba privatizado pero además existen gobiernos que no piensan en el pueblo que no tienen una vocación humanista como si si la hay en otros gobiernos como el caso de nicaragua el de venezuela el de cuba el de méxico que también está en una batalla no contra el coronavirus y también controla la secuela neoliberal y de entreguismo que ha sufrido el pueblo mexicano entonces ahí está la batalla y ahorita por ejemplo en el contexto de la pandemia en algunos países han comenzado los recortes presupuestarios y han comenzado a tomarse medidas contra los trabajadores por ejemplo hay un fuerte movimiento ahorita en panamá porque están planteando en el parlamento una reforma laboral que va a afectar los los contratos de trabajo de una buena parte de los trabajadores panameños entonces se les va a afectar sus ingresos se les vaya a mandar al desempleo y otras conquistas digamos de convención colectiva que habían conquistado los trabajadores panameños y quisiera hacer un paréntesis para consultar al compañero franco para consultarle con respecto a dos aspectos que te ha mencionado uno en ecuador pues lo vimos en principio una década ganada igual que américa latina con los gobiernos y movimientos progresistas liderando las políticas de desarrollo de la región dentro de esa dinámica vimos en realidad una fragilidad bastante real y evidente con la cob y 19 es decir se estuvo haciendo la denuncia todo el tiempo lenín moreno está desmantelando el estado está realizando recortes despidos préstamos innecesarios endeudando al país de forma innecesaria y bueno de repente como que no caló mucho en su primer momento porque no estaba tan en sentida la necesidad del aspecto del ámbito de la salud pública sin embargo llegamos a una pandemia y ecuador específicamente quito y también otras ciudades pues presentaron los cuadros más dramáticos en cuanto al coronavirus en la región latinoamericana cuán frágiles estos avances que logran estas revoluciones y cuánto dependen de la continuidad de políticas sostenidas en el tiempo para poderse sostener bueno vos sabes que ahí está la resistencia de los trabajadores del pueblo ecuatoriano claro también se enfrenta a la represión y ahorita en estos días de una disculpa en moreno porque han aparecido los muertos ahí esos y son reales no lo que aquí inventaron verdad ahí en las calles verdad como 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 parte de todo esa de ese drama que el pueblo ecuatoriano entonces lo que pasa es que los neoliberales estas fuerzas derechistas siempre tienen en la mira aquellos sectores en las que pueden sacar rápidamente recursos y entonces uno de los sectores que ellos al privatizarlo obtienen ganancias rápidas o mecanismo de obtener recursos públicos para beneficio privado entonces fue una prioridad de la derecha de los oligarcas ecuatorianos digamos favorecidos por la traición y por el paso a esas fuerzas de derecha de Lenín Moreno entonces efectivamente vos sabes que los logros las transformaciones que hemos tenido nosotros no son como las quisiéramos nosotros más profundas más amplias porque venimos de décadas de siglos claro de sometimiento desigualdad de pobreza de fragilidad nacional en nuestros países entonces cuando obtener una década mucho resolver en una década de cosas que de 200 siglos de 200 años de dos siglos pero en 10 años demostraste que tu modelo alternativo es mejor en 10 años que el modelo oligarquio que el modelo de la derecha claro entonces sí de 200 años entonces efectivamente ellos se dirigieron aquí cuando privatizaron por ejemplo que comenzaron a privatizar aquí todas las empresas estatales que está sobre todo la cornav la cornav en el 90 reportó vendidas sólo porque si más de 436 empresas correcto que eran funcionales y además eran necesarias para el desarrollo de cualquier nación que son públicas en cualquier país desarrollado pero aquí tenían que ser privatizadas más de 4 entonces la experiencia neoliberal que nosotros enfrentamos en nicaragua el 90 al 2006 es digamos la misma receta que se plantean y eso es lo que pretenden digamos en ecuador digamos digamos contando con la anuencia del traidor de la revolución y la pandemia poniendo de claro y manifiesto en principio la revolución la necesidad precisamente eso es lo que te iba a decir y precisamente cuando se produce la pandemia en todos estos países como el mismo bolivia se hubiera estado evo le tocaba estar y le toca estar porque el presidente constitucional de bolivia otra situación se enfrentaría porque no sólo sería el gobierno las políticas sociales del gobierno en las políticas de salud del gobierno sino todo el movimiento social y político que tiene es lo que le pasa a la revolución de las revoluciones tienen un carácter popular y organizan movimientos populares sociales a los trabajadores que respaldan a la revolución y en este caso el enfrentamiento al kobe por ejemplo nosotros tenemos aquí más de 200 mil más de 200 mil brigadistas de salud que son los que trabajan en las comunidades articulados con los trabajadores de la salud todo ese movimiento es parte de la revolución respalda las políticas del gobierno entonces otro gallo cantara hubiera cantado si hubiera estado evo hubiera estado correa al frente de estos pueblos que efectivamente pasan por una situación muy difícil producto pues de la lógica imperial de sometimiento a los pueblos y de la lógica parasitaria y cavernaria de la oligarquía de estos países tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que continuáramos hablando porque imágenes mirábamos precisamente como incluso las potencias es decir y no es casualidad porque usted agarra los informes de la organización mundial de la salud y tienen diez años de estar sistemáticamente advirtiendo que la privatización de los sistemas de salud en las potencias no es correcto no es viable obviamente dentro de una perspectiva de recomendación sin embargo todo esto fue engavetado llega a la crisis y tenemos la necesidad no entonces de que efectivamente a la salud si sea un derecho en las potencias a pesar de y en medio de un sistema capitalista sin embargo lo hemos visto colapsar principalmente en las potencias los países altamente industrializado breve pausa y ya volvemos y Gracias por ver el video. 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 Sí, efectivamente, como resultado de esa lucha histórica, triunfaron nuestras revoluciones, precisamente reivindicando esos derechos sociales, esos derechos soberanos. Y por reivindicar eso, el imperio ha desatado toda una estrategia históricamente, pues, porque los Estados Unidos comenzaron su expansión en América ya, ya en el contexto después de su independencia. Los Estados Unidos se independizaron, declararon su independencia el 4 de julio de 1776. Y ya los llamados padres fundadores de los Estados Unidos tenían una mentalidad expansionista, una mentalidad de dominación. Entonces surgió la doctrina Monroe, que significaba América Latina para los Estados Unidos. Incluso mucho interés tuvo querer anexar a Cuba en el siglo XIX. Le robó la mitad del territorio, millones de kilómetros cuadrados a México, la mitad del territorio a México le robó por guerra, por invasión a Estados Unidos, a México. Y luego ya en el siglo XX, no, aquí en Nicaragua, mediados del siglo XIX, tuvimos la primera intervención filibustera, que igualmente la enfrentamos con dignidad. Y luego aquí hubo un gobierno burgués nacionalista de José Santos Zelaya, que planteó un proyecto del canal interoceánico por Nicaragua. Que era un proyecto de la burguesía nicaragüesa, no era un proyecto socialista, no era un proyecto sandinista que todavía no existía el movimiento sandinista en Nicaragua. El movimiento sandinista en Nicaragua surge a finales de los años 20 con Sandino. Y aún así, por ese proyecto nacionalista de potenciar las posibilidades naturales que tiene Nicaragua de una comunicación interoceánica, aún así intervino para el derrocamiento del general Zelaya. Un gobierno liberal, burgués, pero como tenía un proyecto nacional de desarrollar el país, para los intereses diversos, de diversos capitales, pero también para diversos del sector que él representaba. Aún así, fue derrocado un gobierno liberal, como era un gobierno sandinista. Con apoyo inclusive de la burguesía de esa época también. Sí, de la oligarquía conservadora, etc. Entonces, después ellos impusieron una dominación aquí a partir de 1910. Aquí pusieron presidente, cambiaron constitución, hicieron ley electoral a su medida, contaron los votos, hacían la elección y contaban los votos los marines. Tuvimos una ocupación directa de 20 años, de 1912 a 1933. Aquí nos impusieron, nos comenzaron a endeudar. Le entregamos la soberanía con el Tratado Canalero Chamorro-Brien, y muchas otras medidas que sometieron al país. Realmente Nicaragua era una neocolonia, se llamaba República de Nicaragua, pero realmente dependía de los Estados Unidos. Más República Bananera, más del Caribe Latino. Entonces, por eso es que surge el movimiento sandinista, como una reacción al sometimiento extranjero, a la dominación extranjera imperial, pero también para reivindicar los derechos del pueblo, de los trabajadores, de los campesinos, de los artesanos, que han sido históricamente excluidos. Entonces, por eso el movimiento sandinista tiene un claro contenido patriótico, un claro contenido social, de transformación social. Igualmente, Cuba pasó una lucha por la independencia. Ellos son de los últimos países que se liberaron del dominio español en 1898, y ahí nomás cayó Estados Unidos. Está aguantando. Desde 1898 hasta 1959, que triunfó la revolución. Entonces, era contra los intereses imperiales de Estados Unidos en Cuba, y por superar toda la situación de desigualdad, de pobreza y de dependencia que tenía el pueblo cubano. Igualmente pasó con Venezuela, ¿verdad? Un país sometido a una rancia oligarquía, que era una oligarquía entreguista que había entregado los recursos venezolanos, sobre todo el petróleo, a las transnacionales norteamericanas. Y ahí surgió el fenómeno Chávez con su movimiento bolivariano. Y entonces, todo esto, o sea, hay una legitimidad, hay causas objetivas que han llevado al triunfo de estos gobiernos revolucionarios, a estos gobiernos progresistas. Y han demostrado que en medio de las complejidades históricamente acumuladas, complejidades históricamente acumuladas, y en medio de todas las estrategias de los enemigos de la humanidad, porque precisamente el himno sandinista es claro en eso, son enemigos de la humanidad. Y yo quería hacer un paréntesis, son enemigos de la humanidad. ¿Quién lanzó la primera bomba atómica en 1945? Precisamente ahorita, el 6 al 9 de agosto, estamos conmemorando un aniversario más de esa crueldad, digamos, de los Estados Unidos, contra el pueblo japonés, que murieron más de 200 mil personas, y no solo los que murieron en ese momento, sino toda la afectación que hasta el presente tienen las distintas generaciones de japoneses, afectados por todas las alteraciones que implicó las radiaciones desde aquel momento. Entonces, pese a todas esas estrategias para detener los avances de nuestros países, también ha habido una resistencia aeróbica, una saber articular el interés nacional al pueblo, a los revolucionarios para enfrentar. Cuba tiene más de 60 años de bloqueo, y aún así uno de los más exitosos contra la pandemia. Incluso está elaborando sus propios respiradores, porque el bloqueo también afecta el obtener, digamos, medicamentos, instrumentos médicos a Cuba, y ahí está resistiendo. Igualmente, Venezuela es perseguido en todas sus transacciones en el mundo, y ahí está siendo exitoso en el enfrentamiento de la pandemia. Claro, siempre en esto de la pandemia, como es un fenómeno mundial, es un fenómeno, por ejemplo, Venezuela tiene fronteras con distintos países, y muchos de los que, un fenómeno que ha estado incidiendo en cierto rebrote en algunas partes de Venezuela ha sido la gente que viene de esos países, precisamente muchos de ellos, huyendo del infierno que hay en esos países aledaños a Venezuela, fronterizos con Venezuela. Entonces, pero ahí está el reto, ¿verdad? Ahí está el reto de salir de esta situación que lo está haciendo de manera exitosa, ¿verdad? El pueblo bolivariano, pese a todas esas crueldades, pese a todas esas agresiones, como el caso del pueblo de Nicaragua, que igualmente, pese a todas las agresiones, pese a todas esas políticas de afectación económica que pretenden los imperialistas de Nicaragua, sigue su desarrollo, sigue su avance, sigue sus proyectos, incluso Nicaragua ha sido tan exitosa en la ejecución del financiamiento internacional que está en las primeras listas de países a financiar en términos económicos, en términos sociales, en el combate a la pobreza, en la modernización. Entonces, pese a las presiones norteamericanas, los distintos organismos financieros internacionales, ahí está Nicaragua, digamos, un ejemplo de que usa los recursos correctamente en beneficio de su pueblo para sacar de la pobreza este país, ¿verdad? Y eso incluso ha permitido que nosotros también hayamos diversificado las relaciones internacionales, así como Cuba, Venezuela, también tiene una diversificación de sus relaciones económicas, políticas, etcétera, ¿verdad? Y el papel de Rusia, el papel de China, en este contexto es muy importante. Nicaragua, por ejemplo, recientemente la asamblea aprobó el acuerdo firmado por el gobierno de Nicaragua con Banco Indú para construir un hospital moderno en términos del tratamiento que da el actual Aldo Chavarría, que va a ser el moderno Aldo Chavarría. Y vos ves en las presentaciones, es un hospital de primera línea. Y ahí solo para hacer una acotación... Pero también quería terminar... Sí, sí, sí. Precisamente esa solidaridad del pueblo japonés, ¿verdad? Que una parte se obtuvo con cooperación, uno de los aceleradores lineales que tenemos nosotros. Ya tenemos dos aceleradores lineales en Nicaragua, que está combatiendo para combatir el cáncer, pues, que es una enfermedad que todavía no tiene cura, pero sí hay tratamientos que ayudan a enfrentarlo, ¿verdad? Y en algunos casos superarlo. Entonces nosotros vamos a tener... Ahorita se inauguró el 30 de julio un nuevo centro oncológico donde va a estar este acelerador lineal. Entonces estamos fortaleciendo en medio de las situaciones complejas de la economía mundial, en medio de la complejidad de la pandemia, estamos haciendo progresar Nicaragua. Y un componente fundamental de ese progreso es la salud para el pueblo. Y eso es lo que destacó el presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, el 19 de julio. Porque precisamente en medio de todas estas complejidades hemos defendido la salud del pueblo. Así como en Cuba, en Venezuela, se está defendiendo la salud del pueblo. Porque precisamente existe un proyecto humanista, un proyecto que empieza en los pobres, que trabaja por los pobres, y que trabaja por superar la pobreza. Nosotros queremos una sociedad de bienestar, una sociedad equitativa. Pero el primer paso para salir de eso es eliminar la pobreza. Por definición, nosotros lo que aspiramos es el beneficio colectivo del pueblo, que el pueblo tenga lo necesario, como dijo Sandino, para vivir como ser humano. Entonces estamos planteando. Entonces esa agenda de dignidad, esa agenda, esa bandera social que representa Cuba, Nicaragua y Venezuela, está siendo levantada también en distintos países que están resistiendo al mal manejo de la pandemia por estos gobiernos, una buena parte de los gobiernos de América Latina y del Caribe, y también la afectación laboral y la afectación social. Aquí en Nicaragua, nosotros, en medio de la pandemia, hemos protegido el empleo, hemos protegido la actividad económica. Y no es lo que pasa en distintos países, que hay una resistencia a ese tipo de política. ¿Por qué se hace allá y no se hace aquí? Precisamente aquí se hace porque hay un gobierno que está pensando en el pueblo, que está pensando en los trabajadores, ¿verdad? Y eso ha asegurado, pues, que también el ser humano, al tener estabilidad económica, también le da estabilidad, digamos, psicológica, espiritual, y eso también le ayuda a enfrentar el coronavirus, que nosotros estamos en una fase muy importante ahorita de reversión. Claro que sí, diputado, le consulto a partir de algunos, bueno, un paréntesis con respecto a lo del Heldo Chavarría, ¿no? Impresionante lo que son las maquetas, ¿no?, que se han mostrado y los planes, y a partir del financiamiento, pero también es parte de los acuerdos de paz que se suscribieron acá en el 90, pero para toda la región, pues, nadie cumplió en los países de la región centroamericana con respecto a esto para las víctimas postguerra. Es decir, dentro de esa dinámica le consulto a partir de los instrumentos que ejercen presión en la región latinoamericana, lo vimos en Bolivia, y ahí le consulto a partir de, por ejemplo, podríamos decir la OEA, pero también hay otros mecanismos que las agencias de presión norteamericana buscan establecer en nuestra región para continuar sometiendo a nivel diplomático, a nivel de recursos, bueno, de una forma bastante amplia a los países y gobiernos progresistas de la región. Ahí le consulto a partir del rol que juegan, lo vimos en Bolivia, apadrinando prácticamente un golpe de Estado, y después desmantelada, ¿no?, toda la mentira y toda la trama visibilizada. ¿Cómo entendemos esa nueva vinculación en la región latinoamericana y la presencia nuevamente de estos organismos? Sí, claro, vos sabés que... Bueno, y lo vimos aquí durante el fallido e intento de golpe de Estado. Sí, efectivamente, se hacen de la vista gorda, porque lo mismo Estados Unidos, ¿verdad? Estuvimos hablando semanas atrás sobre lo que, digamos, todo el asesinato a Floyd, que desató toda una protesta de la población negra y de otros sectores en Estados Unidos, y eso está ahí. Las protestas siguen. Y lo que receta Trump y todo el sistema político económico de Estados Unidos es represión, es represión, persecución. Eso está ahí planteado. En medio de una pandemia que en Estados Unidos no ha sabido enfrentar, lamentablemente, porque nosotros somos amigos y solidarios con el pueblo estadounidense. ¿Verdad? También está el tema electoral en Estados Unidos ahorita. Aún así, los Estados Unidos no pierden tiempo para usar distintos instrumentos para recuperar o consolidar su dominación en América Latina y el Caribe. Te hablábamos de todo ese ciclo de golpes de Estado. ¿Verdad? Y ahora, usan los organismos como mecanismo en estos países de controlar, volver a controlar los recursos que habían sido nacionalizados, tanto los naturales como los recursos públicos. ¿Verdad? Pero también usan, digamos, el endeudamiento en el marco de la pandemia. ¿Verdad? Precisamente por la fragilidad que tienen estos países y por esas presiones caen en esa llamada de ayuda de los organismos financieros. Nosotros no hemos necesitado, nosotros necesitamos mucha ayuda, pero tenemos un importante financiamiento al sector salud en Nicaragua y vos ves las estadísticas de todos los países centroamericanos que se han endeudado para enfrentar el COVID-19. Nosotros teníamos un sistema muy preparado para ese tipo de eventualidades y lo hemos sabido enfrentar, ¿verdad? Porque el sistema de salud se ha mantenido, no ha colapsado y está ahí, pues, mostrando que el modelo nicaragüense no solo es el mejor modelo de la región en el enfrentamiento a la pandemia es uno de los mejores modelos en el mundo porque vos tenés que ver resultados. O sea, no estamos pecando de chauvinistas aquí, ¿verdad? Somos nicaragüenses, sino que se ha demostrado que nosotros tardó para que hubiera un auge del virus aquí. En un tiempo relativamente corto de tres o cuatro semanas vino el declive y estamos en el proceso de declive, tenemos que seguirnos cuidando. Entonces, y al mismo tiempo, objetivamente, la afectación económica internacional te va a afectar porque hay muchos productos que disminuyen su demanda en el mercado internacional, pero nosotros hemos mantenido un buen ritmo en la actividad económica en el sector, toda la producción interna de alimentos, la producción, buena parte de la producción de exportación, la zona franca, entonces, todo eso hace de que Nicaragua, con un gobierno revolucionario, eso se explica, porque tenemos un gobierno revolucionario liderado por Daniel, que yo escribí una vez un presidente en mil batallas, porque ha pasado distintas circunstancias y hemos sabido enfrentar esa circunstancia y la estamos enfrentando exitosamente y precisamente como parte de esa batalla estaba lo que recordabas vos, los acuerdos de paz, el gran cumplidor de los acuerdos de paz de Centroamérica en 1987 fue Daniel, fue el gobierno sandinista y nosotros adelantamos muchas cosas políticas, la cuestión de la reconciliación nosotros la planteamos también y lo hemos demostrado que somos un gobierno de reconciliación porque esa agenda todavía está pendiente en Nicaragua, pero la hemos trabajado el gobierno, precisamente un gobierno de reconciliación y unidad nacional y la otra gran carencia que había que superar precisamente era la integración de todos los afectados por la guerra en términos directos los que andaban combatiendo y los campesinos y otros sectores que fueron afectados aquí los gobiernos neoliberales abandonaron a esos sectores se aprovecharon de ellos y después los abandonaron solo fue la revolución que en su segunda etapa que le dio continuidad a muchos de esos compromisos económicos, sociales para lograr una paz firme y duradera en Centroamérica decían entonces Nicaragua ha estado a la cabeza y está a la cabeza porque si vos querés superar la violencia la desigualdad y la pobreza que tienen siglos que tienen decenas de años tenés que trabajarla con políticas sociales de inclusión social de avance social y eso lo ha hecho Nicaragua digamos y lo está haciendo exitosamente y en eso también es un ejemplo Nicaragua y por eso también los Estados Unidos el imperio le tiene miedo a Nicaragua porque dice bueno estos sandinistas ¿cómo hacemos para que no siga avanzando? precisamente porque ellos no piensan en los pueblos los Estados Unidos no tienen amigos tienen interés y nosotros lo sabemos muy bien claro que sí diputado tenemos que hacer pero solamente para terminar entonces ese modelo quiere recuperar bienes esos recursos que precisamente el avance progresista incluido los recursos públicos con la privatización que estábamos amplificando en Ecuador tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que habláramos de esa realidad también pues el pueblo norteamericano lo hemos visto expresándose en las calles en principio en demanda contra una acción racial de una policía claramente racista pero además un marco regulatorio creo yo ¿no? constitucional además en Estados Unidos racista supremacista dentro de esa dinámica bueno al volver quisiera que habláramos de esa realidad de los pueblos ¿no? las demandas sociales y ahora mismo la campaña presidencial gira en torno a fuera comunismo fuera socialismo o sea no es ni siquiera la propuesta de gobierno sino que impedir a toda costa que cualquiera de los dos candidatos hablen de estos términos hacemos una breve pausa y ya volvemos planificamos tu gira a San Juan del Sur toma nota de algunas propuestas para disfrutar ahora sus playas son preferidas por sus bahías y porque son perfectas para surfear el mayor referente natural del municipio lo constituye el refugio de vida silvestre La Flor donde anidan cinco especies de tortugas marinas el parque de aventura Las Nubes tiene una variada oferta para vos y quienes desees incluir en tu viaje antes de regresar el Cristo de la Misericordia complementará lo pendiente en tu recorrido San Juan del Sur te espera Nicaragua toda dulce con amor para vos Constitución Política de la República de Nicaragua Economía Nacional Reforma Agraria y Finanzas Públicas Reforma Agraria Artículo 108 Se garantiza la propiedad de la tierra a todos los propietarios que la trabajen productiva y eficientemente La ley establecerá regulaciones particulares y excepciones de conformidad con los fines y objetivos de la Reforma Agraria de la República de la República de la República Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 los republicanos y demócratas que son de derecha pues como decíamos aquí nosotros liberal y conservadores son la misma cosa verdad como decía sandino son una bola de canalla cobardes y traidoras y son los demócratas y los republicanos tienen sus matices ciertas diferencias de matices pero esencialmente defienden al capitalismo al imperio no entonces ahora tan primero Trump tiene miedo a perder entonces tenemos que ver cómo cambiamos esto las elecciones peligro del fraude en el contexto de la pandemia verdad pero cuando se habla de fraude en otros países ellos impulsan el fraude en otros países el fraude histórico de la derecha en términos electorales entonces pero ahora están usando la muletilla de que el problema de los estados unidos son los son los chinos el comunismo chino los factores externos porque nada tienen que ver 7 así como la campaña anterior que ganó tron se generó todo un movimiento contra tron sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses ahora están usando como pretexto para ganar adectos y para desviar la atención de los problemas internos el tema pues de que el problema de la pandemia y otros problemas que tiene estados unidos supuestamente los generales china y nada tiene que ver china porque china efectivamente se ha dedicado a desarrollar la economía con mucha fortaleza a desarrollar la tecnología y los estados unidos se ha quedado atrás en esos temas porque también le mantienen la carga armamentista pues todo el arsenal mundial la mayor parte del arsenal bélico mundial el mayor arsenal atómico mundial lo tienen los estados unidos entonces el mismo jimmy carter criticó a la industria precisamente entonces industria militar que efectivamente ha descuidado otros elementos del desarrollo de eeuu entonces ya eeuu en la práctica no es la potencia ni potente de hace décadas atrás los chinos han venido teniendo un espacio fundamental los rusos entonces se ha producido otros poros de poder en el mundo otro equilibrio que eso igualmente ayuda a la humanidad porque eeuu como decíamos nosotros el enemigo de la humanidad es una potencia también que viene en declive porque ya no tiene la fortaleza económica tecnológica de décadas atrás y militar tampoco y ni militar y pero usa siempre lo militar como elemento de dominación chantaje de dominación de agresión pues y ahí tenemos el sostenimiento de los israelitas un ataque reciente a beirut por parte de israel que es socio socio principal de los eeuu en el mundo la parte de esa política imperialista de represión terrorista política de terrorismo de estado que el principal terrorista de estado son los eeuu el gobierno de los eeuu todo el sistema político tiene esa vocación militarista y de agresión de los pueblos y ahí diputados discúlpenme pues conocer dentro de esa dinámica las perspectivas de cara al desarrollo y positivas de todos los países y en este caso nicaragua en esta realidad compleja a modo de conclusión entender lo que nos depara en un contexto bastante especial post cobit ya se habla con aplomo post cobit existe ya además una una vacuna ya testeada correctamente por parte de moscú creo que ya pasará a ser parte de las anécdotas que estaremos contando como humanidad entre esa dinámica en principio post cobit pero también un mundo más multilateral lo que nos depara a nicaragua dentro de esa realidad nosotros necesitamos un mundo para estos tiempos no el mundo militarista no el mundo de la guerra no el mundo de la violencia sino un mundo de protección humana de protección al planeta y eso lo ha dicho varias veces comandante daniel no tenemos que proteger la madre tierra tenemos que proteger el plante en donde habitamos si lo vamos destruyendo vamos a desaparecer como especie entonces hay potencia y países que han ido trabajando en esta línea de construir elementos del desarrollo económico del desarrollo social la técnica en función del desarrollo en la salud por ejemplo que lo que explica que rápidamente rusia y china tengan tratamiento y la vacuna que pronto saldrá precisamente que su desarrollo económico su desarrollo industrial tecnológico lo pone en función de temas sensibles para la vida humana y por eso nosotros tenemos importantes relaciones con rusia por ejemplo y nosotros tenemos aquí un centro productor de vacunas el trabajo de la cooperación rusa rusia-nicaragua precisamente ese es el modelo que tendrá que imponerse en el mundo un modelo social que es desde atrás el neoliberalismo y se vendrá lucha fuerte después de la pandemia lucha fuerte por revertir todo lo negativo del neoliberalismo la parte social todo el tema económico privatizado que han implantado que han implantado en cuatro década los neoliberales se vendrá una lucha fuerte pero también se verá esos dos mundos el mundo digamos egoísta violento y el mundo constructor el mundo humanista y nosotros estamos en ese mundo trabajando en ese mundo humanista pacífico verdad como parte de esa agenda mundial y ahí están los cubanos también con sus tratamientos pues que son paliativos pero es un aporte de cuba en ese ese modelo humanista en ese modelo humanista en ese modelo de proteger la especie humana que solo las revoluciones pueden lograr solo el socialismo en el mundo puede lograr entonces objetivamente después vendrán grandes afectaciones económicas en el mundo sobre todo cuando hay ese modelo privatizado esos modelos privatizadores de protección social y se plantearán la lucha de los pueblos ya están planteándose esas luchas en distintos países contra las contra el no manejo correcto de la pandemia verdad y eso se profundizará y en el caso de nosotros nosotros tenemos la suerte que tenemos un líder como daniel una revolución sandinista que siempre ha trabajado por el pueblo y siempre seguirá trabajando por el pueblo así como lo están haciendo y queremos destacar en esta ocasión el 8 de agosto se celebra el día nacional de los trabajadores de la salud en Nicaragua y son digamos han sido ejemplos héroes héroes en la lucha contra el COVID-19 y hemos logrado tener una situación controlada del COVID y felicitamos a esos trabajadores de la salud dedicados comprometidos con la salud del pueblo nicaragüense y con un gobierno que ha asegurado un sistema de salud público fuerte humanista y también queremos recordar que el 23 de agosto de 1980 nos desmovilizamos y teníamos el gran acto nacional donde Nicaragua prácticamente había reducido significativamente el analfabetismo casi medio millón de nicaragüenses fueron alfabetizados por 100 mil jóvenes y trabajadores que pasaron del 52 53% al 12% el analfabetismo entonces y esa fue parte de la revolución la segunda prioridad de la revolución después de la liberación nacional contra la dictadura y el imperio yanqui fue sacar a Nicaragua del alfabetismo y esa lucha sigue esa lucha sigue por la educación del pueblo y este ese aporte de los jóvenes que ayer como hoy siguen siendo protagonistas del avance de Nicaragua de las transformaciones de Nicaragua claro que sí diputado muchísimas gracias por su tiempo por compartir sus conocimientos con nuestra audiencia con nosotros siempre siempre un encuentro muy enriquecedor muchísimas gracias por su tiempo siempre a la orden claro que sí y a usted que esté en su hogar también muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el parlamento le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario el canal de la asamblea nacional estuvo con ustedes el mermar si les esperamos en una nueva edición del canal de la asamblea nacional Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.